de la justicia y la democracia. Ahí se firmó una serie de acuerdos en donde se buscaba la estabilidad social, económica y política de Nicaragua. A menos de un año de elecciones presidenciales, ¿qué tanto de esos acuerdos se ha logrado establecer? ¿Y qué tan importante será el establecimiento precisamente de estos acuerdos por ambas partes para el tema de una pacífica y un verdadero ejercicio electoral para estas elecciones presidenciales? Nos acompaña a través de Skype Valesca Valle, quien es integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y también forma parte del Movimiento Universitario 19 de Abril en representación de la juventud. Bienvenida Valesca, qué placer poder conversar con vos nuevamente. Hola Elizabeth, igual un placer. Gracias a Vox TV por este espacio para el día de hoy y a las personas que nos ven a través de su medio de comunicación. Por supuesto, siempre estamos abiertos a la conversación. Me gustaría que podamos iniciar esta plática recordando esos acuerdos entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el gobierno precisamente a un año más o menos, o en 2019, quiero decir, ¿qué tanto de esos acuerdos en los que se hablaba de la situación política, del tema económico, de las garantías de derechos humanos se han logrado establecer hasta este momento? Sí, precisamente el 27 y el 29 de marzo, como Alianza Cívica, firmamos dos acuerdos importantes en ese momento. El del día 27 de marzo, que estaba relacionado a la liberación definitiva de los presos políticos y el del día 29 de marzo, que tenía que ver con garantía y libertad ciudadana de Nicaragua. Entonces, estos dos acuerdos fueron muy importantes, obviamente, para la mesa de negociación y particularmente como Alianza Cívica, una de nuestras prioridades era la liberación inmediata de los presos políticos. En ese momento se logró la liberación de más de 600 presos políticos que llevaban la mayoría del tiempo, desde el 18 de abril de 2018, secuestrados en las cárceles del régimen y posteriormente tuvieron varios acuerdos y varios puntos, precisamente en el acuerdo del 29 de marzo sobre liberaciones, perdón, sobre libertad y garantía ciudadana. Esto tenía que ver mucho con varias aristas, una de ellas los debidos procesos, seguridad nacional, derechos económicos, que tenían que ver mucho con las empresas, los medios de comunicación y las organizaciones que estaban siendo allanadas de manera ilegal, los procesos arbitrarios que estaban sufriendo también, las confiscaciones de los medios de comunicación. Evidentemente, hablábamos de la libertad de reunión, donde efectivamente la población, recuerdo que en ese momento se preguntaba que la mayoría de estas aristas que venían dentro del acuerdo del 29 de marzo se parecían muchísimo, eran más que todo una reafirmación a los derechos constitucionales que nos avalan a los nicaragüenses y es que efectivamente al estar en un régimen había una violación de derechos tan fundamentales como la reunión y particularmente dentro de este acuerdo también se llamaba la atención muchísimo al respeto irrestricto de la ley de autonomía universitaria, que obviamente fue una de las violaciones y uno de los mayores casos que están documentados por las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional y nacional. Eso era una de las mayoría y otro de los aspectos que estaba dentro del acuerdo del 29 de marzo de libertad y garantía ciudadana era efectivamente el retorno seguro de los exiliados, donde se le garantizaba plenamente sus derechos constitucionales y obviamente había un protocolo adepto anexado a estos acuerdos que tenían procedimientos específicos para poder llevar a cabo esto. Ambos acuerdos del 27 y del 29 tienen obviamente testigos y garantes, en este caso el representante del secretario general de la OEA, que en esta representación está por el señor Luis Ángel Rosadilla y teníamos en representación del Vaticano al señor Nuncio, ¿verdad? Entonces ellos son garantes de las implementaciones de estos acuerdos, implementaciones que están descritas también en cada uno de estos acuerdos. Evidentemente para el día de hoy, Elizabeth, y para las personas que nos están viendo, el incumplimiento de estos acuerdos y la falta de garantía y libertad ciudadana aquí en Nicaragua ha venido más que en detrimento y eso lo hemos visto con las leyes inconstitucionales que se han aprobado y para hacer una comparación, incluso dentro del acuerdo, había una petición de que se revisara precisamente qué era terrorismo y qué era financiamiento extranjero para golpes de Estado, que era precisamente estaba ligado con la mayoría de delitos que supuestamente se le achacaba a la mayoría de los secuestrados políticos en ese momento. Entonces esta serie de acuerdos y de aristas que traía cada uno de estos fueron un enorme logro, obviamente no solo para la alianza cívica, nosotros estábamos haciendo eso en pro del bienestar nacional que tenía un clamor muy fuerte hasta el día de hoy, que es la liberación inmediata de los presos políticos y recuerdo y hago hincapié que ni siquiera hubo una liberación definitiva como lo estipulaba el acuerdo del 27 de marzo, porque lo que hubieron fueron excarcelaciones y esas excarcelaciones hasta el día de hoy están perpetradas con hostigamiento, con asedio, con amenaza y en la mayoría de los casos muchos excarcelados tuvieron que irse del país en desplazamiento forzoso a causa de esta misma persecución, a causa de la crisis sociopolítica de abril de 2018. Ya nos encontramos a dos años de este escenario político que se estaba viviendo en el país, evidentemente hoy es un escenario más complicado y un poco decisivo también para Nicaragua, Valesca, estamos a poco menos de un año para elecciones presidenciales. ¿Qué tan importante será para ustedes como oposición el tener las garantías del cumplimiento de estos acuerdos y otros que se han venido exigiendo a lo largo de estos dos años? Para ir a elecciones me refiero. Así es, es vital, es vital para nosotros como Alianza Cívica, pero en general para la oposición. Creo que sin estas garantías que la población necesita para tener la confianza de salir de su casa, para ir a hacer el ejercicio de votar y luego regresarse de su casa y estar tranquilos de que desde que ellos depositan su voto será bien contado, llegar a las instancias correspondientes y efectivamente van a haber un proceso libre, transparente, con observación nacional e internacional. Se necesitan reformas electorales y se necesitan garantías de libertad ciudadana que efectivamente hasta el día de hoy ha sido muy complicado. Recordemos que en estos acuerdos habían palabras claves y es que efectivamente para la implementación de ello necesitan voluntad política que hasta el día de hoy se ha visto nula y reflejada en los incumplimientos de ambos acuerdos. Para nosotros como Alianza Cívica es muy importante, de vital importancia y luego también como joven que existan garantías mínimas, que existan reformas que realmente le devuelvan la confianza y la esperanza a la población de que vaya a votar, de que salga a un escenario electoral y eso pues creo que es uno de los enormes retos y es por eso también que hemos tenido que trasladar esta presión por la nula voluntad política aquí en Nicaragua, hemos tenido que empujar esta presión a través de organismos internacionales como la OEA, quienes realmente han empujado muchísimo para ver que existan garantías, que existan reformas necesarias, las que realmente necesitamos para que el proceso sea lo más creíble posible, lo más transparente posible y lo más íntegro posible. Entonces esta es una petición de toda la población, es algo que repiten constantemente y además algo importante de estos acuerdos es que hablaba sobre el desarme de los paramilitares que hasta el día de hoy sigue siendo un problema increíble dentro de los departamentos que son perpetradores de asesinatos clandestinos, de secuestros clandestinos, de muchas situaciones irregulares que no, que donde la policía simplemente se lava las manos, dice que no tiene nada que ver, que no existen grupos armados paralelos a la policía o que estén subordinados a la policía nacional cuando hemos visto pues que están documentados en reiterados informes sobre todo de la CIDH con videos de pruebas que surgieron desde abril de 2018. Entonces efectivamente esas son situaciones que normalmente preocupan a la población y que son una prioridad para nosotros y por eso empujamos que existan estas reformas y que existan porque efectivamente uno no puede asistir a un escenario electoral si ni siquiera las personas que vayan a querer o los partidos políticos, las alianzas electorales en nuestro ideal, una alianza opositora incluyente y lo más amplia posible, no van a poder ni siquiera realizar proselitismo político, no van a poder movilizarse en cualquier calle de Nicaragua porque efectivamente hay una falta de derechos constitucionales que el régimen pues nos ha reprimido, nos ha quitado y pues nos sigue violentando. Entonces es de vital importancia, creo que es un tema en el que la oposición tiene que seguir trabajando, debe estar unida en esa acción específica de que los nicaragüenses tengan la plena seguridad de que para este escenario electoral y para todo el proceso que conlleva puede depositar su confianza. Valesca, estoy en línea con el tiempo lamentablemente pero tengo que hacerte dos últimas preguntas en breve. La primera es, entiendo que como el sector juvenil ustedes no han presentado a un candidato para estas elecciones presidenciales, es decir, para la figura presidencial en sí. Sin embargo, consideras que todas estas aristas que se tomaron en cuenta para ese diálogo deberían de ser integradas en un plan nación como para los candidatos presidenciales 2021 y la otra pregunta en breve también es, ¿consideran ustedes como sector juvenil que la oposición nicaragüense estando tan fragmentada como lo está ahora, que no es digamos un secreto para la población nicaragüense, ¿está preparada para encarar al presidente Daniel Ortega y el Frente Sandinista? Como jóvenes estamos empujando un proceso, un proceso que sea amplio, donde realmente sea competitivo, donde existan mecanismos de selección de candidatos, donde exista un candidato único y donde efectivamente haya un plan de nación que avale muchísimos de los puntos que están aquí. Garantizar el retorno seguro de los exiliados, ver la manera en que estos pueden ser reintegrados incluso a la sociedad nicaragüense luego de pasar casi tres años fuera del país pasando muchísimas dificultades en el exterior, la autonomía universitaria, todas estas aristas deben estar incluidas por supuesto en los planes que presenten estos precandidatos hasta el día de hoy. Sin embargo, pues has visto que como jóvenes hemos estado más bien empujando a que estos procesos sean más claros para la población, que la población sienta que puede participar en ello y viendo que esto es lo importante muchísimo más allá de realmente una figura nada más de precandidato presidencial. Y trasladándome a la siguiente pregunta, yo no creo que la oposición hasta el día de hoy esté dividida. Creo que eso lo vamos a saber el día en que una alianza esté inscrita de manera formal para ver que encare al régimen en un escenario electoral y en ese momento realmente los nicaragüenses vamos a saber cuántos bandos hay. Y creo que de aquí a ese tiempo la oposición tiene el enorme reto, están pasando muchas conversaciones para empujar la unidad amplia e incluyente que los nicaragüenses merecemos. Y creo que es un proceso, efectivamente, esta lucha cívica y pacífica ha sido uno de los caminos más largos que hemos tomado. Y creo que estamos en el momento idóneo para seguir empujando esto. Creo que el llamado como juventud y como jóvenes dentro de la organización en la que pertenecemos, el llamado es a que sigamos empujando estos procesos de unidad que sabemos que son bien complicados, que sabemos que a lo mejor tienen muchísimas dificultades, pero que deben darse. Las pláticas deben darse, los acercamientos deben darse. Al final no estamos haciendo esto ni por alianza cívica, ni por plataforma X o Y. Estamos haciendo esto en pro de los nicaragüenses y en pro de eso debemos buscar una alianza opositora lo más amplia y lo más incluyente posible. Aleska, gracias por tu respuesta. Estamos siempre pendientes y ojalá podamos conversar próximamente de este tema. Muchísimas gracias. Gracias, Elizabeth, y gracias por te ver. Pausa comercial, regresamos en breve, así que usted no le cambie. ¡Gracias!